¿Quién es Fulu? ¿Te tomas conmigo? ¿Te tomas conmigo? ¿No? ¿Por qué te ven? Está re hermosa, gracias. Es que tengo frío, sueño... Me encuentro fatal. ¿Cuántos gatos tiene? Este es el de mi tía. Lindo gato. No me aulla. No me aulla, es súper raro. ¿Estás en casa de tu tía? Sí. ¿Cuántos años tiene? 16. Es que mi tía se ha ido de viaje. Entonces tengo que quedarme aquí a dormir con la gatita. Para que no te despliega. Que no te apetito. Salud. Espérate que aún se me peta el móvil. Ay. Estás masajeando la manta. Tienes novio y estás coqueteando con cañita. No. Yo también quiero tatuarte contigo. Tatuarte conmigo. Hola. Carla, ¿tú? ¿Estás hoy a Omegle? Sí, a lo mejor me poniendo. ¿Qué hay por ahí? Ay, ¿no tenía 17? No. Cumplo 17, no. Mirad, ¿os gusta la playa? Es un cuadro. Busca Machu Picchu en Google. No tengo el ordenador aquí. Bueno, lo tengo aquí, pero está... No sé... No sé dónde... Ah, está ahí. Buenos días. Hola. Carla, ¿por qué eres perfecta? Nah. La playa, un sueño brillo. Hola. Me tengo que hacer las cejas. Me tengo que quitar eso. Ven a la mierda. Me gusta, cariño. Voy. Luego venía a mi poder a traerme la cena. Les aris. Los aris es lo mejor, ya. Carla, la patrón. Ya está por dormir. Literalmente, qué sueño. Carla, ¿vas a dormir con cañita? Sí. Carla, ¿te casas conmigo? Es para una tarea. Yo también tengo esa tarea, vaya. Gracias, Gabriel. Gabriel, ¿no? Sí. Te voy a seguir. Me cago en la tarea. Mañana... No hay uno, pero dos. ¿Dónde lo transmiten? ¿Qué hora es? Las seis. ¿Ella está con cañita? No. Tírate un paso. Sí, en pijama. Me voy a quitar el cargador porque se va a estropear. ¿Qué hora es? Las seis. ¿Tú cañita? ¿Por qué me tiene que gustar ya? Tiene sueño mucho. Es que no he dormido nada. ¿Y para cuándo el paso de Raúl? ¿Es gastar a Kevin? Voy a cogerme este cojín. Ay. Aquí en la playa. ¿Está con cañita? No. Ay. ¿En qué estás solico? ¿Qué fue causado? Es que tengo el pelo mojado y estoy pasando frío. Carla, ¿tienes hermana? Sí. Ya que eres del patrón... Al menos presentándonos a una otra vez. Ya la he presentado. Hostia. Tengo el pelo súper frío. Mira, me quería ir a ver un espejo. Hola, Machu Picchu. Es que Machu Picchu aquí es un mate como... No sé. Cuando vienes a Beru. Y la gallina en mi casa. Hola, guapa. Buenas noches para ti. No voy a dormir. Sí, me he tumbado porque he salido de la ducha. Y me he tumbado pues porque hacía frío. Y digo, uff. Y llevo aquí como una hora, ¿sabes? Hoy no sé hacer mensajes a las peruanas. Es que hoy tengo un sueño. ¿Te vas a conectar al directo de callita? Sí. Tu amiga llegó a los mil. ¿Ya puedes hacer directo? Es verdad. Tu papá es artista. Porque es todo un arte. Ay. ¿Tienes una gallina? Explícarselo, por favor. Coordiname con callita para que vean el partido mañana. ¿Cómo? Es que yo mañana tengo cosas que hacer. Me he quitado el bigote, mira. Ya no tengo bigote. Ni entrecejo. Nice. ¿Viste el vídeo que hizo Pato? Sí, me encanta. Fulu. ¿Tienes sueño? Es que me mira súper mal. Yo creo que me quiere morder o algo. Qué guapa. Gracias. No creo que pueda ver el partido porque es a tu madrugada. Ya, pero mañana. Ah, no. Me diría que mañana era viernes, ¿sabes? Yo no sé en qué mundo. Yo ojalá. ¿De qué parte de España eres? ¿De Albacete? ¿Qué hora son en España? Las seis. Mañana te voy con la cosita de Perú. ¿Alguna vez se fue el gato de casa? No, porque... Bueno, este gato es de mi tía. Lo tiene acostumbrado a que se vaya por el tejado. Como es un bloque de pisos súper grande, que es como una manzana entera. Pues el gato sube, se va a la casa del vecino, le da de comer. Se va a la otra casa del vecino, también le da de comer. Se va a la otra casa, también le da de comer. Pero es que tenéis que ver a la gata. Mirad esto. Es que es enorme. Mirad esta gata. Está en mi mano, ¿vale? Mira. Mira. Es que es enorme esta gata, por favor. ¿A qué sí, pulo? Está más gorda. Es que parece una bola de cebo. Porque, claro, le dan de comer todos los vecinos y luego llega a casa. Mirad. ¿Qué ya hacéis? A ver cómo gira acá. Ven, pero acércate más si quieres que te rasque. Acércate más, ven. Muy bien, aquí. A clip si estás a una. Te amo yo más. Hoy he soñado que iba a Perú, lo prometo. Fin de mes. Te voy a esperar el fin de mes ahí. Es broma. A ver si me quieres pasar por Paypal, mejor en vez de donarme por aquí porque me quitan el tanto por ciento. Es broma. Si lo bonito fuera pecado, tú no tendrías perdón de Dios. Uuuh. Ja, ja, ja. Quiero estar en el lugar de ese gato. Bueno, es que a mí me encanta dar mimitos. Pero me encanta, lo prometo. Aunque no lo parezca. Bueno, porque Cañita nos puso el agudio, sino... Te entermaste. Entermaste. ¿Cómo se llama tu gato? Fulu. Bueno, antes de mi tía. Fulu. Fulu. ¿Ves? Hace caso. Nos la encontramos por la calle. Bueno, se la encontró mi tío por la calle. Y le dijo a mi tía. ¿Tengo un regalo pa' ti? Y le dijo a la gata en la puerta a la casa. Ale, pa' ti. ¿No querías un gato? Mi tía la cogió. Y ya está con una ola de cebo. Hoy vas a estar en el directo de Cañita lo más seguro. Ahí está pa' ti. Está pa' ti. Muy bien, así está pa' ti. Yo quería escuchar el agudio. Es que me da vergüenza, lo prometo. Me da mucha vergüenza. Hoy me voy a poner aquí el ordenador. Y voy a hacerlo negro, así, ¿vale? Es que me encuentro súper mal. Ay, Clay, si sabes que cobrarás a partir del 21 al 26. Mañana gana Perú o Uruguay. Perú, obvio. Gumpy. ¿En qué playa estás? Es un cuadro, ¿vale? Te enteraste de Cañita con la profesora Carmen, no. ¿Tienes rutina de ejercicios? No. Tengo hambre y yo estoy por ir a coger unas magdalenas o algo para que vaya. Es que hago un directo, me arreglo, me peino, tal, me plancho el pelo, hago un puto directo y se mueren 300 personas. Hago un directo, despeinada, tumbada, la cama, cuna, las ganas, de, 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 de. ¿No sé? 500 personas casi, o sea. O sea.